Muy buenos días chicos, continuamos nuestro curso de razonamiento matemático. Estamos en el salón de primaria B y vamos a continuar nuestro tema que corresponde para esta semana número 6. Es el tema de fracciones. Fracción es un concepto que viene ya de primer grado, estamos conociendo respecto a ello. Es la división, ¿no? Donde hay dos elementos, el numerador y el denominador. El numerador te indica la parte que vas a tomar, vas a tomar 1, aquí es 1, vas a tomar 1, pero ¿de cuántas partes que hay en total? De 6. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero de esas 6 tomas 1. De eso se trata justamente lo que es fracción, 2 de 5, 8 de 20. El enunciado principal, ya que estamos en primaria B, es lo siguiente. ¿Qué fracción o también qué parte? También se dice qué parte o qué fracción de. Esta palabra de significa multiplicación. ¿Qué fracción de, de N, es, S, S, significa igualdad. ¿Qué fracción de N es R? ¿Qué fracción de N es R? ¿Ya está? Muy bien. Acá he puesto una flechita porque cuando yo quiero hallar la fracción, también puedo hacerlo de esta manera. Abajo pongo donde dice D y arriba pongo donde está el S. S o S. Abajo puedo colocar D o D, y abajo, D o D es abajo y arriba es o son también. Entonces miren lo que voy a decir acá. Esto que acabamos de hacer aquí, esto que acabamos de hacer aquí, es lo mismo que decir, ¿qué fracción de N? Entonces S, N va abajo. ¿Qué fracción de N? Acá dice D, N. Es R y S, S va arriba. Ya está, la fracción sería R sobre N. Veamos un ejemplo. ¿Qué fracción de 60 es 12? Ah, muy bien. El D va abajo. ¿Quién es el D? 60. ¿Qué fracción de 60 es 12? El S va arriba, 12. Le saco 12 ava cada uno, 12 ava, 12 ava, y me queda un quinto. ¿Ya está? ¿Ven qué fácil? ¿Qué fracción de 400? Quiero saber qué fracción de 400 es 50. 400 abajo y 50 va arriba. ¿Ya está? Muy bien. Le sacas 0, 0, 0, 0, quinta, quinta, que tendrías un octavo. ¿Ya está? Esa sería la respuesta. Otro tipo de ejercicio. Número 3. Hay una fracción equivalente. Equivalente a 5 séptimos. Cuando habla de fracción equivalente a 5 séptimos, significa que le vas a colocar una constante a cada uno. A 5 sobre 7. 5K y 7K. Fracción equivalente a 5 séptimos. Tal que le asumes sus términos. Estos son sus términos. Por lo tanto, vas a sumar sus términos. 5K más 7K. La suma de sus términos. Ahí está. ¿Es igual a cuánto? Es igual a 60. ¿Listo? Ya está. Resolvemos. Ahí dice la suma de sus términos. ¿Aprende eso? La suma de sus términos. Esos son sus términos. Entonces, sumamos 5K más 7K. Eso me da 12K. 12K es igual a 60. El 12 pasa a dividir a 60. Entonces, el valor de K. 60 entre 12 va a ser 5. Ah, muy bien. K vale 5. Entonces, tu fracción, que es esta igual. La fracción de la cual están hablando es esta. Mira, mira. Aprende. 5 por K, pero K vale 5. 5 por 5 es 25. Y luego, 7K. 7 por 5 es 35. ¿Qué significa? Que esta fracción 5 séptimos es equivalente a 25 treinta y cincoavos. Solo que en esta fracción la suma de sus términos es 12. Y en cambio, en esta fracción la suma de sus términos, ¿cuánto es? 60. Claro, 25 más 35 es 60. Así se analiza las fracciones equivalentes. ¿Ven qué sencillo? A ver, veamos acá si me entendiste. Ahí era una fracción equivalente a 7 novenos. ¿Qué me dijo, profe? A ver, 7K, 9K. Ya, esa es la fracción equivalente. Tal que la suma de sus términos sea 160. Estos son sus términos. O sea que sumo 7K más 9K es igual a 160. 7K más 9K, eso es igual a 16K. 16K es igual a 160. Ya está. El valor de 16 pasa a dividir a 160. 160 entre 16, eso es igual a cuánto? Eso es igual a 10. Eso es igual a 10. Muy bien. Entonces, mi fracción equivalente sería igual a cuánto? Reemplazas. 7 por 10, 70. Muy bien, 70. 9 por 10, está hablando de 90. La suma de sus términos, ¿cuánto te da? 160. ¿Ve qué fácil? Así se hace. ¿Ya? Veamos la número 5. Ahí era una fracción equivalente a 3 séptimos. O sea, 3K, 7K, tal que la diferencia de sus términos, 3K y 7K. Esa es la fracción equivalente que tenemos. Pero ahora me dice tal que la diferencia, diferencia, o sea, la resta de ellos, de sus términos, dice. Ahora, ¿qué restarías? 3K menos 7K o 7K menos 3K? Siempre el mayor, ¿cierto o no? Claro, 7K menos 3K. La diferencia de sus términos. Hace un momento estábamos viendo acerca de la suma. La diferencia de sus términos es igual a 40. Y ahí está. Resolvemos 7 menos 3, 4K. Ese es igual a 40. Entonces, el 4 pasa a dividir. ¿Y cuánto vale K? K vale 10. K vale 10. Muy bien, ya está. ¿Cuál es la fracción equivalente? La fracción equivalente va a ser igual a 3 por 10, 30. Y 7 por 10, 70. Ya está. Esa es la fracción equivalente. Esta fracción, esta es equivalente a esta fracción, 3 séptimos. ¿Ya está? Muy bien. Solo que aquí la diferencia de sus términos es 40. Aquí la diferencia de sus términos es 4, nada más. ¿Ven? Aquí tenemos la 6 igual. Vamos a hacer un ejercicio ya un poquito de nivel. Vamos a subir nivel. Una pelota en cada rebote pierde los 2 tercios de su altura anterior. Si después del tercer rebote se elevó 160 centímetros, ¿de qué altura cayó? Mira lo que vamos a hacer, ¿ah? Mira este tipo de ejercicio. Ya este ejercicio ya tiene una intención ya más preuniversitaria. Y eso es lo bonito, chicos, porque ustedes tienen que ser matemáticos. Acá está la pelota. Esa pelota cae. Cae. Y se eleva. Ya está. Muy bien. Luego vuelve a caer. Y se vuelve a elevar. Eso me está ahí diciendo. Eso me está ahí diciendo. Vamos a suponer que cae de una altura h. H. Pero dice que pierde los 2 tercios. Ah, sí. Pierde los 2 tercios. Esto pierde. Entonces solamente se eleva 1 tercio. O sea que aquí se va a elevar solamente 1 tercio de la altura de donde cayó. O sea, 1 tercio de h. 1 tercio de h. Ya está. Muy bien. Ahora tenemos este lugar. Desde aquí cae y se eleva 1. O sea, se pierde los 2 tercios. Pero ¿cuánto se eleva? Se eleva 1 tercio de esto. O sea que sería 1 tercio de 1 tercio de h. 1 tercio de 1 tercio de h. Ya está. Ese es su segundo rebote. Mira. A ver. Cae primer rebote. Cae segundo rebote. Dice si después del tercer rebote. O sea, esto sigue. Esto sigue cayendo. Va a caer y se va a elevar. Se va a elevar. ¿Cuánto se va a elevar? Pierde los 2 tercios. Entonces se va a elevar 1 tercio de donde cayó. Pero cayó de aquí. No cayó de acá. Porque acá cayó al inicio. Se elevó de aquí. Ahora empieza a caer de aquí hacia acá. Ahora empieza a caer de aquí hasta acá. Entonces sería 1 tercio de 1 tercio de 1 tercio de 1 tercio. De h. Y este es igual a. Ahora sí. ¿Esto a qué es igual? Dice que en el tercer rebote. ¿Cuánto se elevó? Esto es lo que se elevó. Se elevó 160 centímetros. Entonces ahora hay que multiplicar 3 por 3 por 3. Y esto multiplicarlo por 160. Entonces multiplicamos 160. Voy a multiplicar 16 por 3 por 3 es 9. Por 3 es 27. Voy a multiplicar 16 por 27. Y 16 por 27 me sale 432. Pero hay que multiplicar por un 0. ¿Se acuerdan que era 160? Y le agregas un 0. Entonces, ¿de qué altura cayó? Cayó de 4.320 centímetros. Porque se eleva 160 centímetros. 4.320 centímetros. Que sería igual a 43 metros 20 centímetros. 43 metros 20 centímetros. No, pero podemos colocar acá 4.320 centímetros. Para no tener dificultades. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos nuestra respuesta. Ya, esta era una preguntita. No sencilla, pero sí interesante. A ver, dice. Una pelota en cada rebote pierde 3 cuartos de su altura anterior. Ya está. Hago nuevamente en mi gráfico. Esta es la altura donde cayó. Y va a descender y se va a elevar. Pero dice que pierde 3 cuartos. Estos 3 cuartos pierde. Entonces se eleva 1 cuarto. Entonces tú dices, acá se elevó 1 cuarto de H. Muy bien. Ya está. Seguimos. Ahora este cae otra vez y se vuelve a elevar. Pero pierde una distancia. ¿Y cuánto se eleva? Se eleva solamente 1 cuarto de 1 cuarto de H. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Ya está. 1 cuarto de 1 cuarto de H. Muy bien. Y en el tercer rebote cae y se vuelve a elevar. Pero ¿cuánto se eleva? Solamente 1 cuarto de 1 cuarto de 1 cuarto de H. Ya está. Y eso es igual a cuánto? A 50 centímetros. De 1 cuarto de H. Y ese es igual a 50 centímetros. Ya está. Ahí tenemos. Igual a 50. ¿Qué hacemos? Simplemente multiplicamos. Multiplicamos 4 por 4, 16 por 4, 64 por 50. Y esa es la altura de donde cayó. ¿Ya? Te lo dejo para que multipliques nada más. Quiero terminar con este ejemplo. Este de acá, la número 14. ¿Cómo se simplifica este tipo de expresión? A se empieza por acá. Se multiplica en A. 3 por 1, 3 más 2, 5 tercios. O sea que esto es igual a 2 más 1 sobre 1 más 1 sobre aquí. 3 por 1, 3 más 2, 5 tercios. Luego, ¿qué se hace? Orejita, flores. Este por 1 y este también por un 1 que hay aquí. Y eso es igual a 2 más 1 entre 1 más. Estoy haciendo esta parte nada más. 3 por 1, 3. 3 quintos. Ya está. Ahora tengo que hacer esta parte de aquí. Ahora lo que corresponde es esta parte de aquí. Que sería 2 más 1 entre... A ver, ¿cuánto sale ahí? 5 por 1, 5 más 3, 8 quintos. 8 quintos. Ahora, producto extremos, producto de medios. Otra vez, orejitas ahí. Entonces, ¿qué me está quedando? Me está quedando 2 más 5 por 1, 5. Y 8 por 1, 8. Bien, ¿qué me está quedando ahí ahora? Ahora, aspa. 8 por 2, 16. 16 más 5, 21 octavos. Esa es la respuesta. 21 octavos. Te explico nuevamente. Para que quede claro, empiezas por aquí. Haces esta aspa. Luego haces con este 1. Producto extremos, producto de medios. Te queda esto de aquí. Haces aspa. Luego haces producto extremos, producto de medios. Te queda aquí. Y luego haces aspa. Y ahí quedó la respuesta. Y chicos, la tarea que vas a tener aquí. Elige lo que aprendiste fácilmente. Y te voy a dejar para que eligas cualquiera de ellos. ¿Ya? 3 nada más. Vamos a la próxima clase. Hasta luego, muchachos. Cuídense mucho. ¿Ya? Presenta tus tareas. Gracias. Hasta luego, muchachos. La tarea que a gente hace. Esa está la puta más chsquare.